Seguimos. Oiga, buenas tardes. Buenas tardes. Como usted puede ver, nosotros seguimos nuestro andar, nuestro trajinar, luego de... No, por la otra. De andar viendo, la verdad, batallando, ya cansado de poncharnos por las condiciones pésimas que traía el Chago Móvil. Es por aquella. ¿Cuál? Por aquella. Sí, porque otra vez corrieron las niñas por allá. Sí, allá está al lado del pozo. Y aquí andamos. Estamos aquí en Vicente Guerrero. Le digo, sí, cansado, la verdad, porque luego uno fatigado, andar de tingo al tango, con gusto trayendo las ayudas, pero luego también ponchándonos a diestra y siniestra por los neumáticos que traíamos. Y digo traíamos porque ya, gracias a Dios, ya se los pusieron. O sea, no es que yo se los puse. O sea, yo de maniobrarlos, ¿no? Gracias a Dios, ya traemos neumáticos. Bueno, mi chiquis, es porque batalladero, andar ponchado y sin herramientas, sin gato, por lo decidioso, ¿no? Andamos con esa piedra. Joven. Ya estamos, ya están sus llantas puestas. Que a Toretto lo tener es andarla desponchando. ¿Verdad, Toretto? Ay, me gusta que me desponche. No se crea. Pues bueno, ya. Esta es la otra calle. No, la verdad, no, en la manera, por, y los iba por esta, aguas. Corriamos. No, es que ya nos le dan vuelta, eso. Es por aquí, ¿no? A ver, vamos, aquí no. Es por aquí. Bueno, yo olvido que grabaste eso. Eh. Por aquí se dio, ¿no? Aquí, aquí. Aquí es. Sí, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Aquí es, sí. Ya ven, ya llegamos. ¿Ya has quitado la mano? Ya. Es que me despues esta llovizita la que me enferma. Me caen unas llovizitas y me enferman. Y luego ya me da. Saludos y bendiciones. Saludos, Chago, desde Jerez. Alejandro Muñoz. Pues ya estamos listos, ¿eh? Ya traemos la más grande, Irma Rivera. Saludos y bendiciones, Chago. Gracias. Eh, las niñas que estaban luego. Déjenme pongo yo la sombra, ¿eh? La sombra. Mire, ya trae sus llantas nuevecitas, mire. Bendito sea Dios. Irma Rivera. Huele a tierra mojada. Señora Francesca de sombrerete, gracias a la señora Francesca de sombrerete. Me morro, ahí traigo una sombrilla, bájate la morro. Sí, porque esta huella que me enfríen a mí, ya por lo viejito que estoy. Ya estoy cascabel. Ahí está una sombrillita, ¿no? Gracias señora Francesca de sombrerete, Dios le pague, Dios le bendiga. Lo he dicho. Pero, oiga, esta agüita me cae, necesito de mojarme bien. Y la verdad, en serio, me caen dos, tres gotitas. No, cálmese, no me la ando acabando. Estamos aquí en la colonia, no sé cuál. No hay nadie, Toretto, se me hace. A ver, préstamela viejón. A ver, Toretto. O sea, mire, que no, mire la agüita. Métanse y toquenle. Saludos al primo de Durango, saludotes desde Chicago. Martín Lozano, saludos. Señora Francesca de sombrerete, Dios pague. En abundancia. Métete y toquenle, hijo. Tóquenle, dándele. No, no hay perros. ¿Dónde está el perro? Ya les estoy matando. Ya les estoy matando. ¿Dónde está el perro? Che, perro. No, pues, está cañón. En Vicente Guerrero estamos, ¿eh? No se oye nadie. Buenas. ¿Dónde está Yoli? Hay que nos haga favor de hablarle. Ay, por favor, amiguito. Fue el Muñoz, saludos en Los Ángeles, California. Pues, Rodríguez Pano. Che, hago desde Tulsa. Saludos allá, mi Rodríguez. Saludos también al Charly. Allá en, es de encarnación de Día Lachona. Está bien lejototes allá. ¿Dónde está mi Charly? Fuerte abrazo. Ah, caray. ¿Dónde andan? Ay, 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 Isa, le hizo. Vean nomás la blanquita. Vean nomás la alegría. Hola, hermosas. Vean nomás. Vean nomás. Vean nomás la otra, muchachín. ¿Cómo están, eh? ¿Te ha portado bien? Bájate la otra. La otra, la... Vean, 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 vean nada más tamborazo. Vean nada más la alegría. Vean esto lo bonito. No, hijo, la asadura. Hola. Hay con cuidado, hijo. Toda esa machuca. Pues aquí vean, las chiquitas. ¿Qué? ¿Cuándo venías por ellas? ¿Dónde a tu mami? Hoy o mañana. Hoy o mañana. Este... Hoy... ¿Se quieren ir? Sí, hoy. ¿Y Heidi? ¿Y Heidi? ¿Dónde está Heidi? ¿Heidi? Sí. ¿Quién? Mi mamá. ¿Quién es? La de ese lojo. La del pelo rojo. La del pelo rojo. Heidi. Ay, mi compadre, no me marquen. No me marquen que me tumban mi transmisión. Saludos allá, mi compadre Carlos. Allá en Nuevo México. Araceli Flores, saludos. Te hago. Y a Toretto, bendiciones para todos ustedes. Ah, sí. ¿Quién está bonita? Todavía traen las colitas. Ah, que todavía traen las colitas. Miren lo que les trajimos porque una señora se los manda. La señora Francesca de sombrerete. Dijo, llévenle eso a estas niñas tan bonitas porque se portan muy bien y le van a echar mucho dinero. ¿Dónde está tu mami, mija? Hola, ¿dónde está su mamá, hija? ¿Se salió? ¿Dónde está bien, dijo? ¿Qué dijo? Sí, no está. ¿Dónde está? ¿Quién tiene el teléfono? ¿Está tu mamá o tú? Aquí no. Háblale, mija, dile que. Acuérdate que ya nos vamos. Ahí está adentro, ¿no? ¿Tu mamá? No, única. ¿Qué se salió? No, única. ¿Qué se salió? No, la... ¿A dónde fue hija? Sí, María Cruz, la quieren mucho a Toretto. Mire, vea, vea, vea. Aquí es más rejega. Lupita, mija, gobiérnate. Pero la vamos a cambiar, ¿verdad, Lupita? Mire, mire, mire la reinita allá. O sea, aquí estamos. Y está la agüita, mire. No, yo la verdad, me caen estas lluvias, oiga. Y me enfermo, feo, unas agüitas. Necesito mojarme bien todo. ¿Manda, hijo? Pues no, hijo, pues para ello tenemos el paraguas. Gerardo Ávila, saludos desde el huellero. Gracias a la... Oiga, vamos a estar trabajando, gracias a Dios. Rosa Castillo nos está llegando trabajo. Dios nos está bendiciendo. Vea los apoyos que se están entregando. Eso nos da a nosotros para adelante. Ojalá y paisas nos sigan apoyando, paisas. Ayuden a nuestra gente. Ya vea que para nosotros no hay fronteras. Vicente Guerrero, Chalchihuites, Jiménez. También nos están diciendo que vayamos. Vamos a ir a Jiménez. Con la ayuda de mi Padre Santísimo. Nombre de Dios también. Tenemos gente enferma. Saludos, Chaco. Bendiciones. Y Ciro Rosas. Saludos hasta Oregon. Pues no encontramos a... ¿Dónde está tu mami? Bueno, pues nosotros se la dejamos a ella, ¿no, Toretto? Pues sí, a favor si la pueden meter y está o que se la sombre. ¿No está tu abuelita? Tu abuelita para darle el tamborazo Flor del Valle. Se escucha bonita la lluvia, ¿da? Gracias, señora Francesca de Sombete. Mire, a mí me hicieron favor de... Ay, dije... ¿Dónde está? Me hicieron favor de regalarme una asadura con el macho y todo. Saquen lo que me hicieron regalarme, chiqui. Saquenlo, mire. La asadura que me hicieron de favor de regalarme en Santiago de la Herradura. Ey, saquenla, me regalaron un macho. Mire, señora Francesca, mire. Mírala. Bien surtida. Mira, no me marquen ahorita, no me marquen que me tumban mi transmisión. No me, no me marquen. No me marquen. A ver, saquenla, compadre. Me la regalaron a mí, oiga, se las vamos a regalar nosotros para que la dejen, mire. Se las hagan. El higadito, todo está fresco. Y el macho también, ¿eh? Para que se las hagan a las niñas. Ojalá. Se las haga la abuelita, mire. Mire el macho. Viene más el macho. Ay, chiquito. Miren nomás. Miren nomás. Ese es el macho. Se los traemos a la señora. Se los traemos a la señora Ayuala. Para que se los hagan. Un higadito. Se escucha bonito la lluvia. Déselo, mijo. Ah, lo está amarrando. María Aguilar. Está lloviendo. Irma, Manuel Salazar. Gracias. Señora Francesca, Dios pague. Que se los haga a su mamá, mija. Carnita. O su abuelita. Dos cosas. A ver. Así es al derecho. Ya te había enseñado que así es al derecho. No al revés. Ahí mero. ¿Que se quieren ir de nuevo a Toretto? Sí, pero todavía traen el vestidito. ¿Que no se han bañado? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde fue tu santa madre? Dile a... A ver, dile a tu mami, Jairi. Dile. A ver, dile. 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 Dile, mire. Ahí trae sus guaraches. Saluda, Jairi. Te está viendo, Jairi. ¿Dónde está? A ver, dile a Jairi. Chaco, usted anda de tingo al tango. Dios lo cuide siempre. Mándale un besote a Jairi, mija. A ver. A Jonathan. A Jonathan. ¡Ay! No, a Jonathan. Ah, felicítalo porque hoy es su cumpleaños. Es su cumpleaños del paisanito. Felicidades al paisanito y su... Felicidades, paisanito. Felicítalo. Hacen falta unas caguamas. Felicítalo, dile. Ponchito Solís. Excelente, bendecida tarde para todos ustedes. Gracias. Cántale las mañanitas allá, Jonathan. Órale. Ven. Yo se... Vamos a cantar las mañanitas. Bien romántico, ¿no? Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de los muchachos feyillos, se las cantamos a él. ¡Despierta! ¡Ay, no! Esas son mañanitas con pugido. ¡Ay, Ponchito! Fuerte abrazo. Pues aquí estamos nosotros. Nos retiramos, nos retiramos. Que se les haga esa carnita, mija. ¿Eh? Teresa Morán, felicidades para Jonathan, el paisanito. Está de manteles largos. A ver si invita una caguama. Dígale a Lupita que se porte bien y voy a venir muy pronto. A ver, Lupita. Tú estás siendo, mija, no te estás portando bien. Y por ende, pues no van a venir por todas ustedes. Porque te estás portando. Me estoy portando mal. No sé. Ándale, no debo ser así. ¿Ah? Sale, pues. ¿A dónde vas? Está muy bien. ¿Qué trae? Este. Es una ropa para... Ah, ¿realizaste ropa, mijo? Sí. Ándale, eso me da para arriba. Eso. ¿Ustedes dónde son? Eso. Gracias, mija. Mira la bebé, güerita. De entrada. Ahí está. A ver. Dile gracias. Dile gracias. Ata. También. Mija, agarra otra esa. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eso. ¿Cómo se dice, Lupita? Lupita. Mija. Gracias, mijo. Pues aquí andamos. Saludos. Chago, voz de locutor. Gracias, oiga, gracias. Y la Toretto tiene que haber mula. No, es que sabe que me hacen señas y yo... ¿Quién te enseñas de qué? Allá, mire. ¿Obsenas? Sí. ¿Obsenas? Ándale, la Yola. Ay, mi Yola, miren, ahí viene. Púgele, mija, púgele. Púgele, mija, púgele. Ya digo, mi Yola. ¿Quién es de aquí? Viene asoleada, mi Yola. ¿O dónde andaba, Ayolín? Ay, mija. Así de... Porque me remojo. ¿Cómo se le olvidó la voz a mi abuela? Es que se le olvidó la voz a mi abuela. Tamborazo, flor del valle. Digo, del valle. Me gusta la voz... Ay, Toretto. Ay, mija. ¿Qué te gusta tu nariz? Digo, tu nariz, tu voz. Ay, pues si vieran cómo la tengo cuando hablo cosas bonitas. Ay, pero cuando se me mete el chamuco y Chago me hace enojar. La nariz. ¿Eh? La nariz. La voz, dijo la voz. Ah, la regué, la regué, la regué. Dijo la voz. ¿Verdad que Jessy y Chago? A Lupita le hace falta. Sí, a todas, mija, a todas, a todas. ¿Qué? Por eso venimos aquí. Gracias, señora Francesca de Sombrerete, gracias. Oiga, ve a la señora Francesca de Sombrerete. En serio, yo me quedo pasmado con ella, con ese grande y noble corazón que tiene. Y luego me dices, Chago, me da tristeza luego que la gente no apoye, dice, para las grandes causas. No hay necesidad de hablar tanto. Dice, ve la necesidad que tiene nuestra gente. Dice, soy de Sombrerete y con orgullo, miren. ¿Cómo ven? Gracias, señora Francesca. ¿Hasta dónde fue? Allá no trabaja. ¿Dónde trabaja se le olvidó? Ahí está, retirada. Mija, ahí le trajimos esa asadura para que se las haga. Para que ya metieron. Para que se las haga, ¿eh? Sí, sí, métela. Métela. Hazle caso a tu mami. ¡Tá no se vaya! ¡Tá no se vaya! Ahí lleva ya, miren, la carne. Me la regalaron a mí, ahí en Santiago de la Herradura. Gracias. Pues, mire, yo... ¿Qué? Soledad es bien floja, mija, la neta. Soledad es bien floja. Me casé con Soledad. Y me tiene todo frío, seco. Pero mire, le damos... Buena... Y aquí estábamos nosotros. Ya andábamos perdidos, Yulis. La neta. Quédale por aquí a calle. ¿Qué es por esta? ¿Cómo se llama este Colonia Barrio? Berimentitos. Escritores. Ah, escritores. Berimentitos, dije yo. Bueno, pues, vámonos, mi Toretto. Sí. Es justo, Inés. Luis. Ay, Luis. Ahí viene, ahí viene Luis. Ay, vea, vea a su esposo. Vea cómo le dice a su esposo. ¿Cómo? Luis. ¿Y la...? Luis. ¿Está enamorada de su viejo, mija? No. Y luego, Santi. Él, Santi. Y cuando estoy enojada, ¡hinchechago! Sí. El pinche tripones. Ay, María. Con esa boca come. No, no. Yo sé, mija, ¿de qué se trata? Pues, ni yo sé, mi Jessy, argumento. ¿De qué se trata, mija? Yo lo que te digo que la señora Francesca de Sombrerete mandó un achago supernalgoda despensa para las niñas. Y le trajimos una asadura con unos machos que me regalaron ahí en Santiago de la Herradura. Eso es lo que hacemos. A eso venimos. Recorriendo valles y praderas. Tamborazo. Dice, mira las niñas cómo abrazan a Toretto. La quieren, sí, la quieren mucho, oiga, mi Heidi. Ahí la está dando, mire, órale. Y se compra unas papitas, órale. Mira la reina, ya va con mi chiqui, mira. Irla, irla. Órale, un mazapán. Vean, no se necesita mucho para hacerlas felices, mi gente. Para unas papitas, se les deja. Y chiqui, le fue y le trajo su mazapán. Vean, la otra. ¿Eh? ¿La otra? Va a venir, va a venir. Sí, sí la quieren también a la otra. ¿Qué? Dice, la quiero mucho. Señora, ahí le trajimos una asadura para que se las haga. Que nos haga a favor. Una despencita. ¿Sale? Ándele, pues, señora. Vámonos nosotros que, la neta, cierren. Ándele, ya. Ya se me la diable, este. Vámonos. Vámonos, miyola. Ahí le... Ahí nos vemos, yo listo. Ahí le... Se las hacen con cebolla y todos esos menesteros. Ustedes que saben. Yo, Soledad... Mi Soledad no sabe. No sabe de reacciones. Sí, Mari Gallegos. Gracias a la señora Francesca de Sombrerete. No me cansaré de decirle. Nunca me ha dejado solo, ¿eh? Nunca. Desde que la página empezó. Gracias, señora Francesca. Gracias. Un amortiguador, ¿no? Amortiguador, no, ya no me digan de amortiguadores. Y vea, también, cansado de las ponchaduras, oigan, la verdad, ya, serio, seguido. Con aventar, decir, ya tanta gros... Serio, yo, cansado. Vea, ya, hoy, ya, bendito Dios, dije, no, ya vámonos. Lo de la quincena, ¿cómo va? Gracias, miren. Ya, de serio, mira que se ponchó y ponchado. Ahorita veníamos y nos ponchamos y... Y ahorita dije, pues, tiren paro, mis hijos. Fíenme, 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 fíenme. Fíenme dos y dos. Sale, sale. Vámonos, mi gente. Desde Vicente Guerrero Durango, nosotros ya nos vamos. Compartan, compartan. A toda la gente que nos sigue. Jefe Diego, fuerte abrazo. Allá. Marta Morales, hola, saludotes. Mija, Toretto. 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 Ya, ándale. Es muy totera. Ya, regáñala. El señor de la tienda hizo un alacrán gigante con cable. Afuera. A ver, vamos, a ver. Me están diciendo que el señor de afuera hizo un alacrán de adentro. De la tienda. ¿O cómo? El señor hizo un alacrán, pero... ¿Grandote? Sí, de la tienda. Aquí la chica, no lo había visto. Ve al señor. Tú tráete la troca. Ya tráete Toretto. No, ahorita venimos si quiere. No, ahorita venimos, véngase. Déjale que... Deje que se desplaye bien. Adiós. Déjale que se desplaye bien, Toretto. No, porque... Me están diciendo... ¡Ah! Véalos alacránzotes, oiga. Mira, nomás les vio la cola y hasta se me asterizca el asterisco. Vean nomás. ¡Órale! Vea, 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 vea. En el puro cable. Vean, eso de no... Siempre uno... Yo camino como los cerdos. Con la boca así agachada. La de arriba es una mariposa. Y este chapulín, ¿vera? Un chapulín, una mariposa y una latana. Usted los hace, dijo. Los hace. ¡Gobiérnese! ¡Gobiérnese! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. Oiga nomás que bar, no, lo felicito. Se le cayó la antena. Le diría que me podría subir yo arriba, pero este cuerpo no me lo permite. En serio. José Luis Cuevas Valdés, saludotes. Con esas llantas. Hasta un zancu... ¡Ay, mi Ruth! Mi Ruth. Fuerte abrazo, mi Ruth. A la gente de Mesillas. Oiga, mire cómo se ven Chirindongos, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¡Hola, bebé! No me la ando partiendo. Si apenas caben una plataforma de... Ah, yo pensé que yo dije, ja, gobiérnese. ¿Cómo está, mi Ruth? Vean nada más, mi gente. Vean, ahí está un alacrán, un zancudo que se va a bigotar la mariposa. La mariposa se lo va a bigotar a él. Mari Gallegos, ¡ay, Chago! ¿Cuándo puede la mariposa? ¡Qué! En Alicia de las País de las Maravillas se suben a una mariposa. Salud, Chago. Un abrazo. Gracias, José Luis Cuevas Valdés. Oiga, pues, excelente trabajo, ¿eh? Excelente. Sí, hago chiquitos también. Ante todo. Así que... Todas las medidas, alacranes. Ah, alacranes. Mijo, ¿ustedes qué? Hablaste con mucha propiedad. Dije, ya ve María, déjame retiro. Déjame retiro. Señora, gobiernelo. Se hace chiquito. Sí, no. Ay, Dios mío, hasta me dio escalofrío. Buenas tardes. Saludotes. Tiene tal... Oiga, pues, vean, o sea. La gente tiene su talento. Vea este alacrán. Vea el zancudo subiendo ahí en el... En el... Aquel castillo. Comparta, mi gente, comparta. Estoy en Vicente Guerrero. Estoy en la Colonia de Escritores. En Wisconsin, José Robles. ¿Qué les parece? La mariposa. El zancudo. Y este alacrán. Vea la cola. La lanceta. Noel Castañeda. Saludos desde el Calabasal. Fuerte abrazo a toda la gente. Oigan, le digo a la gente también, al señor, a la señora, este, Ociel. Mi rey, me acaba de llegar. Te voy a llevar un tratamiento que me acaban de mandar desde California, que es muy bueno. Te lo voy a llevar, me acaba de llegar ayer por la noche. La doctora les va a hablar. Yo se los voy a llevar. Compartan. Ese zancudo dice, ahí te voy, Chago. Anda, mija, gracias por eso que me quieres, eh. Anda, es el zancudito loco. Y vean, le voy a sacar así de costado. Y vean el ingenio que tenemos los mexicanos. ¿Cuál es un chapulín? Ah, es chapulín, no es zancudo. Armando Santos, saludo, Chago, gobiérnate. Cuidado, me arrimo por esos mangas. Me vaya a dar un llegue. Pues aquí estamos, compartan, mi gente. Nosotros ya nos vamos, ya nos vamos. Créanme lo que son como las cuatro de la tarde y ya se hambre. Ay, ya se hambre. Vámonos. ¿Son las cinco de la tarde? No. No, no se almorcé, me abigoté unas. No, pero ayer, ¿qué tal sus tacotes? Ande, ande. No, le digo yo a él. Van a ir, vayan al calabazal. Están, ande, mangones. Con harto repollo. Mi Dani. A ver si me atienden como a usted. Sí, sí. Ma, es que ahí atienden parejos. Pero, ¿qué parte de usted? Dígale, Chago. Chago grabó aquí, me dejó. Él nos recomendó, ¿verdad? Sí. No, y en la mañana me abigoté unas yescas ahí con la nalga. Ande. Ahí es un prerete. Sí. Oiga, nomás nos está tronando. Está tronando. Oiga, oiga, lo felicito, eh. Dios los ayude. Lo felicito. Señora. También. Andele, gracias. Gracias, gracias por los buenos deseos. Vámonos, vámonos. Porque esto, vea, está bien negro. Alguien al agua está tronando. Tenemos tormenta eléctrica. Saludos a la señora. Trae doble sombrilla. Mira. Antes estaban con la tejedera. Ahora están con el celular. ¿Verdad, señora? ¿Cómo cambian los tiempos? Ruth Ávila, saludotes. Noel Castañeda. Seguimos nosotros, mi chiquilín. Se acerca el agüita. Ya, Dios mío, porque ya hace falta. Ahí, oiga. Yo las plantas las veo cenizonas. Hay muy buenas labores. María Gallegos, Dios los bendiga en su camino. Echau, gracias. Vamos a seguirle nosotros. Aquí está ya Toretto. Toretto. ¿Pides por horas para platicar, por minutos o ya? O el chisme está perrote. El chisme está perrote. Está chingón. El chisme potente. Está perro el chisme, mija. El chal. Mira, ya la señora se le cayó la ocupación ciudadana. Ya hasta se le cayó, pues ya desapareció el PRD. Ya valió mangas. ¿Cómo estamos por esas cosas? Ay, Dios mío. Bueno, nosotros, con el gusto de saludarla, señora. ¿Cómo se llama? Eugenia Nolato Santana. ¿Usted tiene un nombre de almanaque? Sí. Eso me da para arriba. Yo también. Fabiola Camposola. ¿Cómo dice? ¿Cómo sigue la huella? No sé, mija. No he ido, Fabiola. No me han hablado. Pues yo pienso que sigue entre sus buenas noches. Toretto, hoy voy a que me ponga uñas. Ay, mija. Hoy las traigo en obra negra, muy chiquitas. Porque ni chance me han ido de acomodármelas. Dice la señora. Ay, mija, te ve las uñas. ¿Cómo le harás cuando vas al baño? Es la señora que lo estaba pensando. Te quedo viendo las uñas. Yo la vi. Yo te vi. ¿Usted está como yo, Lisbeth? ¿Se las muerden? No, a usted no. Nomás yo sí se las muerde mucho. ¿Usted las tiene así, pero de tanto? Sí. Casi están choicas ya, mija. Tanto, los hombres llevan con la labo. Sí. ¿Sí, con Jessy? Por la tortilladilla, verdad, también. ¿Tortilladilla? Nalgué a las gordas, ¿verdad? Sí. Trabajamos, hacemos gorditas. ¿Gordas? ¿Dónde? Allí, la hoja, para acá. ¿Cuál de todos, mija, pues todo está poblado? En el de aquí. ¿En el de aquí? ¿En el de aquí de la salida? ¿Dónde está aquí el súper de la... ¿En el de aquí de la salida? Sí, sí. ¿El 8? Sí, hay meros ahí. Hemos la calle así, como subidas, como así. ¿Está cerquitas? ¿Está cerquitas? ¿Cómo se llama su localito? Bueno, en el de eso. Gordas, Gordas. A ver, María Purísima, se nos olvidó. Esa nomás, no sé, pero... Ay, no. Pues vendemos de todo, todo. Pero por eso, mija, ¿cómo se llama local? No, pues yo no sé, porque como yo no sabe leer yo. Ah, pues sí. Es el único que hay problema. Yo no sabe leer yo. ¿No sabe leer, mija? No. Me escribí, ¿sabes? ¿Le voy a traer una ropita? Sí, sabe. ¿Eh? Sí. Me quedo borrego, porque yo nunca estudié, nunca me echaron a mi escuela. Mi papá, yo quería estudiar. ¿Dónde vivían ustedes allá? No, para la ciudad de la Guasamota. ¿Para Guasamota? Ay, María Antísima. Ah, ¿ya conoces? Sí. Allá vivo yo. Vivo, vivía. Sí, vivía, pero allá no. Aquí tengo tiempo, muchos años. Yo todavía tenía 20 cuando yo vine. ¿Todavía habla el tepehuano? Sí. ¿Lo habla bien? Sí. A ver, salúdeme, salúdeme a toda esta bola que estamos aquí. Dígale. A los míos, no a los suyos. Dígale, en ese idioma, qué gordo estás. Sales con tus peinaderas, Toretto. En vez de que delante de la gente. A ver, señoras, a ver, vámonos por calma. ¿Qué dijo? ¿Qué chago, qué gordo estás? Sí, voy a decir. ¿Qué edad que sí, yola? A ver, a ver. A ver, mándeles un saludo. Dígale, déle gracias a todos los paisanos que apoyan esta página. Y a la señora, déle gracias a la señora Francesca de Sombrerete. En Tepehuano, quien mandó las despensas. Bueno, total. Anotame eso, grámamelo, porque ya se me olvidó. Ay, no. Ya se me olvidó. ¿Ya se me olvidó? Ya, pues. No, mi hija, pues es que usted parece que lleva diarrea. O sea, yo también como, a ver, me van a hacer ojo para render. Una de corazón. Ay, mija, andas borracha. Ay, pero él es para mí. ¿Qué es Chivan? Chivan, buenas tardes. Es, maneja, buenas tardes, buen día. ¿Chivan? Chivan. ¿Cuándo vas a notar uno? Chivan, va Chivan. Así. Chivan. A ver. ¿Y buenos días? Buenos días, pues. ¿Es lo mismo? No, es lo mismo. Es lo mismo. Toretto, estás bien gorda, estás chaparra, enterrada, así. Cuando, cuando ya vas a hablar, anjají para Ascurian. ¿Qué dijo? A ver, a ver. Anjají para Ascurian. Para Angutirimícuaro, dijo. Para Angutirimícuara. Sí. Para Ascurian. Que yo sea para Durango. ¿Ah, eso es? Ya. Mira, Millola, si entiende. No le hace a casa. Oye, el bruto. ¿Pero qué tal el dialecto? No sabe eso. Millola, si también domina el guatemalteco, digo, el tepehuano. Sí. Un poquito, pero. Sí. Órale, qué chido. Sí, entiende. Son lenguas, ¿no? Son, son idiomas, ¿no? O sea, qué bien que lo dominen. Sí. Mi reina, agradezca a todos, a todos los paisanos, a la señora Francesca, por todo lo que ayudan a la gente. Dígale, mija, usted qué sabe yo, pues no entiendo. Dígale, se entiende. Sí. Está chav, yo voy a dar a los paisanos. Hacia hoy, por ahí, hacia hoy, por ahí. ¿Qué ves? Las paisanos, las paisanos, las paisanos, las paisanos, las paisanos. Y yo, las paisanos, las paisanos, las paisanos, las paisanos, las paisanos. Andale. Sí. Sí, está muy bien. Sí. Sí, voy de acuerdo. Completamente de acuerdo con ustedes, señora. Gracias, paisanos. Gracias, sí, seguimos. Vámonos, coincidimos. Yo pienso lo mismo que usted. Así, Toretto. Vámonos, Toretto. Ya, andale, mija. Oiga, justo saludarla, ¿eh? Shivan. Otro día. ¿Para qué me enseñes? Shivan. ¿Qué me dijo? ¿Qué? Me parece muy, no. ¿Así? Buenas tardes, así. ¡Ay! ¿Cuándo se va? Buenas tardes, cuando se va uno. Shivan. ¿Está buen? Así. ¿Está buen? ¿Y aquí se va? ¡Ay! Dije, no. Yo entendí como que si estoy bueno, me iba a voltear. Dije, pero no. Ya se cayó ahí. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? No, yo entendí que yo estaba bueno. Dije, hasta que comprendió. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? A ver, a ver qué, 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 a ver qué. No. Vámonos. Oigan, yo la felicito, porque domina usted la lengua tepehuana. Yo no sabía eso. A lo mejor por eso no hablaba, porque no entendía bien el español. Que eso me da para arriba. A ver, ¿cómo se dice eso me da para arriba? ¿Ah? ¿Eso me da para arriba? ¿Para arriba? Usted, dígame en tepehuano, eso me da para arriba. No, dígale, pues a mí no me da para arriba. ¿Cómo se dice eso? ¿Va a ir para arriba? No, yo no voy para arriba. Bueno, cuando me... No, él no va para arriba, él va para los lados. Y mía. Échale tierra al muerto. ¿Va a manejar para arriba? No, nomás diga usted, mente, pehuano, esto me da para arriba. Este me da para arriba. Así se dice en tepehuano. ¿Sabe que yo quisiera hablar del tepehuano, pero el pugidito no me sale? El pugidito así como... ¿Qué te dice? ¿Va a manejar para arriba? ¿Va a manejar para arriba? Voy a subir para arriba. Ándele. No, pero con este peso me duelen las rodillas. Con este peso no sube para arriba ni para abajo. Bueno. ¡Toretto! ¡Andas desatada! ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Está guapo él? ¿Cómo se le hace? Así. No, ya lo pensó, ya valió madre. Ya valió madre. Ya lo pensó. Ya perdió. Ya perdió. Perdió su oportunidad. ¿Qué? ¡Anishoy! Me gusta decir anishoy. ¡Anishoy! ¡Andas desatada! Esa palabra ahorita la voy a escribir. ¡Anishoy! No, mi hija, tú parece que te metiste el dedo en la nariz. ¡Anishoy! ¡Es que es como... ¡Anishoy! ¡Fíjate las niñas! ¡Eso se la están curando de nosotros! Estamos aprendiendo... Mi Yola... Ahora sí, mi Yola se burla de nosotros. Y con justa razón, fíjate, Toretto. Sí. Fíjate, con justa razón, ¿eh? Ella domina... No es dialecto, es una lengua. Es una lengua. El tepehuano es una lengua, no es un dialecto. Lo domina perfectamente. ¡Anishoy! Y domina también el español. Y yo... A la sierra... Ay, mi Enrique Garay. Cuando quiere llevarla a una muchacha, ¿Qué quiere decir? ¿Le voy a dar chamoy? Sí. ¿Qué quiere decir? Que se casa con ella. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Me lo anota eso para cuando vaya yo a la sierra. Noño pa. ¡Noña pa. y se va a trepar arriba de mí luego ándele ándele pues y fracas le voy a decir más seca mi gente compartan vámonos vamos a morir a raza llegó el agua oigan ahí les encargo que les haga sus azudritas que no siempre se han ayudado me la bendiga oiga un gusto en saludarla y conocerla estamos a la orden y yo la hecha de ganas sale si se portan bien lupita mija tienes que portarte bien no se me trepen adiós ahí llegó el agua aquí porque te vas a querer conmigo tracas con seca perdón mar y sánchez perdón porque mi madre madre maría purísima ahora que hice oiga agradable la agrada agradable la tarde ello ojalá paisanos ojalá yo apelo a su buena generosidad su buena voluntad ayúdenme para ayudar a la gente en serio nosotros tenemos que venir gracias a la señora francesca de sombrerete dios le bendiga señora francesca en serio pese el lo que ha sufrido usted y esa gran fe que le tiene a mi san judas tadeo gracias yo la verdad no tengo con qué pagar pero si el de corazón le pido a dios que le vaya bien y a los paisanos que nos dejen solos créanme lo que acá hay hambre hay necesidad ahí quiere decir porque vamos a ayudar que la mano dios te va a recompensar grande mente y en abundancia esas son las obras que ve dios esas son las caridades las grandes casas que debemos hacer allá en el cielo porque de aquí no nos vamos a llevar nada y la felicidad se alcanza ayudando a tu semejante vas a hasta respirar a gusto inténtalo hazlo y no es precisamente que ayudes a santiago ramos no a la gente que menos tiene dios bendiga a todos y nos ilumine vámonos